¿Cuál es el tomógrafo que ya está trabajando en el tomógrafo? Ya hay estudios que se están haciendo, así que, bueno, es un avance importante para un hospital que, como decía recién, el director del hospital no es habitual que hospitales del interior tengan este nivel de equipamiento. Bueno, afortunadamente acá en Saltaro tenemos y vamos a seguir trabajando en eso. En materia de salud, ¿cómo está avanzando la provincia? Por ejemplo, ¿algunas reflexiones que se están haciendo en el hospital San Bernardo, doctor? Estamos trabajando en absolutamente toda la provincia, en todos los departamentos. Ayer estuve en el departamento Rivadavia, particularmente en el municipio de Santa Victoria, estamos trabajando en eso. Estamos todavía con deficiencias que estamos trabajando en términos de servicio, producto de falta de profesionales que tenemos que, obviamente, ajustar. En eso estamos trabajando, vamos a tener novedades pronto y también trabajando, por cierto, en todo lo que es logística y equipamiento. ¿A qué se debe la falta de profesionales, gobernador? Hay un problema en la Argentina respecto de, a mi juicio, está desajustada la oferta y la demanda de profesionales. Los grandes centros urbanos, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, inclusive la capital de Salta, tienen una buena cantidad de médicos. En el interior es muy difícil, yo vengo de Santa Victoria Este, en donde tenemos problemas en algunos puestos, en donde se nos complica tener médicos que vayan a vivir allí. Pero bueno, estamos trabajando y bueno, a través del Ministerio de Salud, durante el transcurso de esta semana, vamos a generar algunas acciones, a ver si podemos avanzar en eso. ¿Cuándo se va a crear, o si se tiene previsto, el laboratorio para las patologías, por ejemplo, biopsia, cosa que la familia del niño no tenga que crear tanto, el resultado de que duran un mes, por ejemplo? Bueno, depende, las cuestiones del servicio, eso obviamente del Ministerio le van a contar, en cada uno de los hospitales se irá avanzando, en la medida, obviamente, así como se ha hecho el de enfermedades tropicales en Oran, se va avanzando en cada uno de los lugares de acuerdo a la demanda de servicio. Y con respecto a lo que es obra del hospital del Milagro, ¿tienen específicamente cuándo empiezan y todas esas cosas? Bueno, ustedes ya saben, creo que ya está el proceso en marcha. Ayer hicimos un recorrido justamente con el Ministro Parodi, las obras ya se iniciaron en su primera etapa, tiene un plazo de ejecución de 360 días, pero hemos tomado la decisión ayer de iniciar la segunda etapa aproximadamente en unos 3, 4 meses, porque hay que tener en cuenta que el hospital tiene que seguir funcionando aún cuando se esté trabajando en él, así que hay que hacer una organización y una refuncionalización dentro del hospital para poder encarar cada una de las etapas hasta que se termine, se culmine con las cuatro etapas que están previstas para el hospital. ¿El gobernador no está llegando la salud a las comunidades originarias o pueblos más alejados, digo por los datos de nutrición que todavía existen? Bueno, es el lugar en donde más hemos mejorado en toda la provincia. Creo que los avances en términos de lo que son los indicadores sociosanitarios en la provincia han sido notables, sobre todo en los sectores más vulnerables. Es donde más esfuerzo estamos poniendo. El hecho de que haya bajado drásticamente la mortalidad infantil en la provincia de Salta es producto de esas políticas. Las fuertes acciones que estamos haciendo en materia de combate contra la desnutrición infantil también está teniendo resultados parciales, pero son flagelos que no se... De la noche a la mañana no se terminan y tenemos que trabajar sistemáticamente para resolverlo. Bueno, ahí también está faltando recursos humanos. Ahí es donde más esfuerzo estamos poniendo. Esencialmente todo lo que es el trabajo de focalizar en lo que es atención primaria de salud, agentes sanitarios, enfermeros, ahí es donde mejor cubierto tenemos justamente por la vulnerabilidad de la gente. Gobernador, en materia de economía, ¿cómo es la recolección en la provincia? Y bueno, ya a partir de octubre comienzan las negociaciones con los diferentes gremios. ¿Ya hay algún porcentaje que se va a empezar a trabajar? No, demasiado pronto para hablar de eso, pero nosotros estamos manejándonos con la autoridad sabiendo que la situación económica no da para pensar en cosas que no estén planificadas porque obviamente no hay mayores recursos, pero vamos a conversar responsablemente en la medida de nuestras posibilidades a partir del mes que viene. Gobernador, ¿cuál es el estado del fondo de inversiones de la provincia? Ah, el fondo provincial de inversiones. El fondo provincial de inversiones es un fondo que se va alimentando de acuerdo obviamente al repago de esa operatoria que tenemos, que viene trabajando y le voy a pedir al Ministerio que le informe, obviamente es una cuestión que diariamente va cambiando de acuerdo a los pagos que se van haciendo o no, pero bueno, el informe puntual lo deben dar del Ministerio. Los intendentes estuvieron, no digo quejando, pero dicen que la coparticipación les alcanza solamente para pagar sueldos. Digo, ¿se pueden contemplar cambios en su sistema de descentralización? Nosotros ya lo hemos hecho, para que ustedes se den una idea, hace 7 años en Salta se coparticipaban un total del 12,5% de los recursos, hoy se coparticipan el 22% de los recursos, o sea, ha habido un avance histórico en materia de coparticipación, justamente es lo que más se ha hecho en Salta.